Hey tú, inspecciona el like, tienes 3 segundos para dejar el tuyo o si no, tiras a la cárcel 1, 2, 3, 4, ya ya mijo, se acabó el tiempo, muy bien, aquí está tu premio Y también quiero darte las gracias porque con tu ayuda ya somos 10 millones de suscriptores Así que vamos por va... Espero te guste este video y hasta la próxima Hola gente, que onda, bienvenidos a un video, hoy estamos en este juego que se llama Ese no es mi vecino O dance, dance Vamos tú puedes Ya, esa cosa gente, es que no sé Como el juego solo es de una persona, el tocino va a tener que aparecer por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Bueno, va a estar por ahí el tocino Por si no lo ven a veces, es que se fue a dormir o se fue al baño, ya saben El tocino también es humano No, mentira, vamos a jugar esto, de seguro acá lo van a explicar de qué grata Pero yo también les puedo explicar de qué grata, pero más adelante les voy a explicar de qué grata porque mucho hablo Jugar, cargando Ya, a ver El siguiente cortomegraje es una producción de la DDD con fines educativos Hola, si estás viendo este cortomegraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio y te vas a morir Gracias, muchas gracias Su trabajo consiste en determinar si la persona que le sea en grata del edificio es o no es un doppelganger Se pronuncia doppelganger Como todos sabemos, los doppelganger Ah, eso Tienen la capacidad de transformarse en alguien más Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones, o sea, el tocino Oye, ¿qué te pasa? Bueno, para que entiendan, un doppelganger es una entidad que se hace pasar por alguien Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos, o sea, el tocino Y dicen que no podemos dejar pasar a ningún doppelganger si no nos eliminan Esta es la escritura de su oficina, ahora vamos a explicar cómo funciona Alguien se acercará por la ventana, si es humano lo dejamos pasar Si es doppelganger, llamamos al DDD Al DDD12 desde el celular ¿Cuál celular? Ya, mucho texto Por último, felicitamos al portero del Miss Henry ¿Quién será ese güey? El tocino No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelganger Sé como Henry Muy bien, pero mejor Yo creo que este güey se murió Ya, ¿quién es este? Bienvenida mi loca, interroga bien a las personas que quieran entrar Recuerda que es febrero 1955, le deseo mucha suerte En ese año nací, gente Ya, espérate Mira, ya vino uno Calamarlo ¿Y te acaba de pasar su documento y solicitud? ¿Qué quiere Calamarlo? Buenas tardes Solicitud de ingreso, nombre Roman Apertamento, piso 1, puerta 1 Motivo, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como contador público A ver, revisa su carpeta, él es del piso 1 Y ahí está, apariencia, nariz grande, se nota Si cae gris, me tengo cara alargada, una ceja ¿Usa sombrero? Pero aquí no tiene Ya, la cosa es que se usa sombrero A ver, verifícalo en la hoja A ver, ya me dio su identificación, así que ahí está Muy bien Apariencia, ¿se parece o no? Igualitos Ya, sí te vamos a dejar pasar Espera, revisa si está en la lista de quienes pueden entrar Ah, aquí está la lista Sí, mira, ahí está Ya, ya, muy bien Entonces todo está bien Déjame pasar Entonces todo está en orden Sí, señor Puede pasar y vaya a cocinarme algo ¿Puedo abrirme la puerta? Sí, 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 sí Pero cuidado que se gropiese con la nariz Siguiente ¿Y este güey? Buenas tardes ¿Pero qué tiene en la nariz? Bueno Por favor, tocinos educados Son los inquilinos Si no, no nos van a pagar Motivo, soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como abogado Oye, no me dio identificación, ¿ah? Aparencia Nariz grande Bigote prominente Usa un monóculo Usa sombrero No tiene sombrero No Y no está en la lista No tiene identificación No concuerda a su apariencia A ver, vamos a preguntarle Lo siento Se olvidé mostrar mi identificación Allá me mostrar su identificación Sobre mi apariencia Es por mi sombrero ¿Y dónde está? ¿Te lo robaron o qué? Uy, sí Dice que lo olvidó en casa ¿Lo dejamos pasar? No estoy en la lista de hoy No, no está ¿Dónde está? No pagaste para estar Y dice que sí debe estar en la lista Mentiroso Mire la lista nuevamente No está Mentiroso No sé si dejar de entrar, amigo No estás en la lista Pero sí concuerda con su identificación Le falta su sombrero Pero dice que lo tiene la esposa Yo creo que está bien, ¿no, gente? Ya, te voy a dejar entrar Pero si se mete un demonio Ahí está Ay, buenas tardes ¿Quién es usted, señora? Gloria Soy residente del edificio Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como vaquera Cara redonda Lunar en mejilla derecha Cabello corto Sí, nariz redonda ¿Está en la lista? No está en la lista No estoy en la lista hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Bueno, vamos a dejarla pasar Oye, cucarachita No deberías ser tan confiada Tocino Tienes que confiar en mí Yo he trabajado en esto Un hola O lo que sea Ajá Revisa su solicitud Anastacha Apartamento, piso 2, puerta 4 Motivo Vivo acá, lo que sea Vengo de la escuela Lo que sea También le faltó decir ¿Está en la lista? Sí está Pero mira No enseñó su identificación Un, no olvidemos crear mi identificación Lo que sea Todo bien con esta señorita de acá Que dice lo que sea Lo que sea, lo que sea, lo que sea Te voy a abrir la puerta ahorita Para que te alargue O lo que sea Ya, lárgate O lo que sea Ay, me asusté Hola, hola A ver, ¿está en la lista? No está No está en la lista Y encima te hace una pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida Del universo y todo lo demás? Lo que sea Incorrecto ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Hasta luego? ¿Qué? Sí random Bueno, él notaba que aparecía Un loquito en la calle Ahí está A ver, buena tarde Albertisky Mira, ¿sí está en la lista? Sí, ahí lo veo Identificación, sí Aparencia, sí Solicito de ingreso ¿Está en la lista de hoy? Sí ¿Entonces todo está en orden? Sí, sí, sí Pase, señor Pase Voy a abrirme la puerta Adiós Ojalá que me suban el sueldo, ¿eh? Nomás pido eso ¿Es Don Dimadón? ¿Verdad? ¿Don Dimadón? ¿Dueño del Timotén? ¿Cómo era? A ver, ¿quién eres? Se llama McCloy Roadboy Del piso 3, puerta 3 Si no me lo dices No me entero ¿Está en la lista? Aquí me sale que no tiene sombrero Pero eso está en la lista, ¿eh? Ya, ya, ya Vamos a dejarlo pasar, ¿eh? Quítese ¿Sabes qué? Esto si no, hasta ahora no parece nada raro ¿Qué? Oh my God ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Ese no es el meme ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Chao, mijo ¿Y este? Buenas tardes Parece que es piloto, ¿eh? ¿Y si está en la lista? Mi apartamento es el inglés del tercer piso A ver Nariz grande Usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña ¿Tú qué dices, tocino? ¿Está bien? Dale, que pase nomás Ya, ya, pase Hasta ahora no es nada raro, ¿eh? ¿Oye qué? ¿Otra vez en la vista, Rocoto? ¿Qué? Este debe ser clone Este debe ser una entidad A ver su solicitud Vengo de mi trabajo como contador No Él no era contador público Él era zapatero, ¿no? No, él era abogado Ahí está, mira Dice que el viejo es abogado ¿Ya ve? Es abogado Y aquí dijo que es contador público ¡Llamen a la policía! Este güey no es ¿Cómo es para marcar? Apura, cucaracha Ahí está llamando, tocino Ya Ya ¿Se acaba de comunicar con el diri? Sí, sí, sí Tengo una emergencia Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio Muchas gracias Ojalá no demoren No, es ¿Qué? ¿Qué veloz? Ya terminamos la limpieza Continúa chambeando Muy bien, muchachos ¿Qué? ¿Por qué tiene sangre? Y es lechero Amigo, creo que esa no era leche Y no me dio la solicitud de ingreso Olvidemos que es mi solicitud de ingreso Aquí está Ya Soy residente del edificio Mi apartamento es el 2 del tercer piso No dijo en qué trabaja Y no está en la lista A ver, revisa su carpeta Aquí está, aquí está Lechero Es lechero Aparencia nariz larga Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero Déjame preguntarle por su apariencia, ¿ya? ¿Sangre? ¿No es sangre? ¿Entonces qué? ¿Salsa de tomate? ¿Qué? Un nuevo tipo Presionemos y que se lo lleven Que se lo lleven Adiós Descontaminado Ahora, ¿quién va a ser el siguiente? Sumare qué tal bocasa Esta tipa sí está, ¿eh? Ah, no está Mía Se llama Mía Stone Soy residente del edificio Mi apartamento es el 01 del tercer piso Ya sabes qué hacer No hay duda que es la misma Por la bocasa Que pase nomás Bueno, si es una entidad ya fue ya Nos morimos todos ¿Puedo abrirme la puerta? Hay que abrirla, hay que abrirla Tiene cosas que hacer Tiene que ir a cocinar A lavarse el pot ¿El mismo? No, este debe ser falsito Ya presiona nomás Igual ya dejamos entrar al otro Vamos a llamar Adiós Vamos a llamar rápido Antes que venga Apúrense, apúrense gente Grabaje Muchachos Como estamos jugando este juego Que se llama Ese no es mi vecino Todos escriban en los comentarios La palabra vecino Vamos, todo el mundo comentando Todo el mundo comentando Comenta tocino Tú también Comenta, saca tu PC Ah, no tienes Ya, saca tu microondas y comenta Cucaracha, calla Que ya terminaron de descontaminar ¿Qué harán con ellos? Es la pregunta ¿Qué harán con ellos? What the fuck? Hola Adiós Este güey es de frente Amigos, te cierro la puerta ¿Qué crees que te voy a esperar? ¿Le hubieses preguntado por su nariz? Después le preguntamos A ver, ahora ¿Quién va a venir? No, estos ya son falsos O sea Ni siquiera me dio su identificación No me dio nada Ahí está Dice que se olvidó su solicitud Y no dice lo que sea Ah, sí, dijo Ay, ay, ay Micaelis Anastacha Me imagino que esta es la estudiante Y está su mamá Oye, cucarachita ¿Y qué pasaría si llamas a este número de teléfono? A ver, vamos a llamarla No sabía que se podía llamar a la familia Hola, habla Nacha Mi hija y yo nos encontramos en este momento No es ella No esperamos ninguna visita hoy Ay, chao, amiga Adiós Adiós Menos mal te dije que llamaras Tocino, tú sí tienes buen ojo No como yo What the fuck Está haciendo me win Buenas tardes Nombre Isaac Las caras de rollo Motivo Soy residente del edificio Vengo a mi trabajo como reportero Oye, y si lo llamamos Para ver quién responde Claro, si él está acá ¿Quién responderá? Que me diga Este es mi departamento Hola, habla Isaac ¿Qué? Y dice que no espera visitas Bueno A ver, si llega la hermana Oye, ¿qué? El lechero A ver, pregúntale por su apariencia Su apariencia Está un poquito raro, ¿no? A ver su identificación Yo lo veo normal ¿Y si dejamos que pase? Lo dejamos pasar, gente Un like y lo dejamos pasar Un like y lo dejamos pasar Dejen su like Pero igual no dejaremos que pase Ya, pues Lo siento, amigo No eres Adiós Ya, ahora ¿Quién más va a venir? ¿Otra vez ese? Este yo creo que sí es, ¿ah? Porque hace rata había venido uno sin nariz A ver, vamos a preguntarle por apariencia Me veo igual de guapo que siempre Amigo, sí que estás bien guapo Te voy a presentar en tu sino Ya deja que pase nomás Me mataron Atrapamos siete doppels Siete Eliminamos a tres vecinos Y se metieron dos bichos Nada mal para hacer la primera vez Además, sacamos una B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!